Moda y glamour son dos características que destacan de las mujeres tonaltecas. Por ello, la empresa Betty Shoes Collection de Elizabeth Aguilar Martínez realizó un colorido evento en el que presentó la colección Primavera-Verano 2018, pensada para todos los peques, jóvenes, damas y caballeros. Sí, tratamos de incluir ahora sí desde los niños de cero años hasta las diferentes tallas en mujeres y caballeros. O sea, nosotros no tenemos un estándar nada más de cierto estereotipo de mujer o de hombre, ¿no? O sea, nosotros manejamos desde la talla cero de un niño hasta ahora sí la talla extra grande que podría ser de una dama o un caballero. Para todos tenemos. El evento contó con la participación de atractivos modelos quienes portaron ropa y accesorios que forman parte de la colección. Entre los atuendos de esta temporada destacan las prendas ligeras, los coloridos outfits y, por supuesto, los increíbles trajes de baño para toda la familia. Aquí metimos ropa artesanal que eso nunca pasa de moda, moda artesanal de lo que es nuestro bello estado de Chiapas, que tenemos mucho color sobre todo, Yucatán y, por supuesto, Oaxaca también, es moda artesanal del sureste que también tenemos a cargo. Y, por supuesto, los trajes de baño para la playa, ahora sí que tenemos que aquí cerquita las playas para que ustedes puedan disfrutar más a gusto estas vacaciones de Semana Santa. Elizabeth Aguilera agradeció a los participantes y asistentes manteniendo el compromiso de ofrecer una enorme gama de ropa y accesorios para toda la familia. Betty Shoes Collection se encuentra localizada en la calle 20 de Marzo, entre las avenidas Ferrocarril y Joaquín Miguel Gutiérrez, en el barrio Nicatán, en frente del sanatorio Chantal, en la bella ciudad de Tonalá. Para esta y otras noticias, consulte a recordchiapas.mx.